Buenos días, Guillermo Ciudad de Romero, presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco. Pues una vez más, Puerto Vallarta es sede del Congreso Estatal de Jueces, con temas muy trascendentes, como vienen siendo perspectivas de la extinción de dominio y el lavado de dinero. Temas que están ahí sobre la mesa, tendentes. La verdad es que ha sido un evento que fue planeado y se ha contado con la participación de un juez federal de Estados Unidos, un magistrado federal de Estados Unidos, un fiscal de Estados Unidos y gente del Departamento de Justicia de Estados Unidos como invitados especiales por Estados Unidos. Pero también por México tenemos al doctor Jorge Lara, al juez Damián Campos y al juez Horacio Hernández. Y todos ellos hacen en conjunto un Congreso que creemos es el de los más significativos, si no es que el más. Claro, pero son los temas que están en este momento sobre la mesa y que causan impacto. Bueno, esto es en todo el mundo. Yo, en la visión muy personal que he tenido como presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, la que me honro, por supuesto, en dirigir, es en darle un enfoque a todo nuestro Estado de manera internacional. ¿Por qué? Porque un juez es una persona con muchísima trascendencia a nivel internacional. No es solamente el Estado de Jalisco o el municipio el que está involucrado en temas así, sino yo creo que debe de ser todo el mundo. Y nosotros somos jueces que resolvemos en base a leyes nacionales y también en base a leyes extranjeras. Entonces, aquí juzgamos en nuestro Estado situaciones de índole internacional y de índole nacional. Por supuesto que cada vez debemos estar mejor preparados, pero también la sociedad misma debe de involucrarse en los temas que son de índole internacional y no quedarnos nada más en lo regional. ¿Se está haciendo? Se está haciendo. ¿La sociedad está cooperando? ¿En ese sentido está preparándose? Yo soy muy crítico de la sociedad, al igual que la sociedad es crítico de las autoridades. Y creemos que debe de ser así. La sociedad debe de exigirnos a los jueces más capacidad, más transparencia, más honestidad en todo aspecto. Pero también los jueces debemos de exigirle a la sociedad estar involucrada en nuestros temas. Estar involucrado en el sentido de estar preparados a un nivel internacional lo que nos pasa en todo el mundo. ¿Qué pasa con el WhatsApp, por ejemplo? El WhatsApp está en todo el mundo. El Facebook, el Twitter, los periódicos. Ahorita los medios digitales son, de alguna manera, de impacto internacional. Nos sorprende lo que pasa en Francia, nos sorprende lo que pasa en Italia, nos sorprende lo que pasa en Estados Unidos. Y con todo su respeto, nos sorprende muchísimo lo que pasa en cada rincón del Estado de Jalisco. Por eso mismo, Jalisco a nivel internacional está siendo visto a nivel nacional igual. Nosotros, nuestras actitudes de cada ser humano está siendo vista a nivel mundial. Todo lo que publicamos, todo lo que hacemos es un escrutinio ya no nada más social de la región donde vivimos. Estamos en una globalización y debemos entender esta transformación que está pasando. Por eso mismo es importante involucrarnos en todos los temas. ¿Como jueces siempre han estado ahí en el ojo del huracán? ¿Se habla de recibir prevenas para favorecer a los más ricos? ¿Esto no ha cambiado? Mira, la percepción ha sido histórica. Yo te pudiera decir que desde que yo me acuerdo, los jueces en la Antigua Grecia ya eran señalados. Los pretores, en el derecho romano. He leído un libro por ahí de España de 1300, en donde se habla exactamente lo mismo que actual. Como si fuera actual. Me lo regaló un libro un querido primo, el abogado de India se llama. Y estándolo leyendo, veo que las situaciones del año 1300 son las situaciones del año 2000. Del año 2016. Entonces, siempre ha sido una crítica. Y yo creo que debe de ser, si tú eres juez, debes de estar acostumbrado a estar, como dices tú, en el ojo del huracán. Pero más allá, debes de estar preparado. Un juez debe de estar preparado para poder contestarle a todos, de alguna forma, lo que nos pregunten. Un juez que no esté preparado, no debe de estar de juez. ¿Cómo están los jueces en Jalisco? Creo que, cada vez mejor, el hecho de que la sociedad esté más involucrada, a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque conocen a sus jueces. Vas a conocer aquí, vienen más de 80 jueces del Estado. Vienen magistrados, por cierto, que nos han confirmado bastante su presencia. Yo creo que viene, si no, más de la mitad de magistrados, lo que tampoco habíamos tenido esa afluencia de magistrados. Y para nosotros eso es un honor. Por supuesto, el hecho de que nos acompañen jueces de Estados Unidos, creo que es la primera vez que vienen cuatro a un Estado, y les debemos sentirnos privilegiados. Claro. Ahora, un otro tema. Un nuevo sistema de justicia. ¿La oralidad ha funcionado? Mira. Se han visto muchos casos en los que, pues, para no variar, los que se infringen la ley y se ven más beneficiados. Bueno, las leyes en la defensa han estado enfocadas para beneficiar a los presuntos responsables. Pero no nos debe de asustar eso. No nos debe de preocupar. El enfoque va para todos. La nueva justicia oral, yo estoy a favor de la oralidad, no nada más en lo penal, en lo civil, en lo mercantil, en lo familiar. Pero es toda una transformación que se tiene que ir haciendo. ¿Quiénes son los que tienen mayor experiencia en esto? Bueno, Estados Unidos, lo tiene Inglaterra con el Common Law. ¿Qué pasa con nosotros? Apenas estamos en un cambio. No creo que exista abogado que diga lo domino al 100%. Ni los jueces, tampoco, en el sentido de estar haciendo con una experiencia basta, porque apenas tiene muy poco de comienzo. O sea, no podemos hablar en materia de oralidad penal en México de una experiencia basta. ¿Por qué? Porque apenas estamos entrando todos en una sinergia. ¿Y cómo se ve este inicio? Es muy difícil, por supuesto que ha sido muy difícil, ha sido muy criticado. Creo que ustedes han visto, más que yo, que mucha gente sale porque tiene muchas fallas todavía, el inicio de la carpeta de investigación. Todo eso tenemos que ir fortaleciendo. Ahora, yo me comparo al sistema mexicano con un sistema europeo, más nórdico, por cierto, donde las cárceles están siendo vacías. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué no podemos imitar eso que pasa en otras partes? Nos sorprende, nos llena hasta de indignación que en otras partes del mundo tengan que poner cárceles como hoteles porque no hay a quién aprender. A ver, vamos retomando esto y vamos socializándolo de una manera más natural. ¿Dónde está el problema? ¿En los jueces y en los tribunales o en la sociedad? Yo creo que estamos, sin lugar a dudas, en un problema social. ¿Por qué hay tanto índice de delincuencia? ¿Por qué tantos porcentajes de juicios civiles, mercantiles? Porque la sociedad está en una forma descompuesta. O sea, al hablar de lo que tú me refieres de la corrupción, es hablar históricamente de un problema que hemos tenido añejo. Decía un amigo historiador que el primer soborno que vio fue cuando llegaron los españoles y le dieron... Y el rey azteca le dio logro a los españoles como para proteger a su familia. Y hablaba de un primer soborno. Decimos que España fue quien nos... No digo que nos conquistó porque fue un encuentro de dos mundos llamado conquista, llamado un encontronazo, otras partes. Pero bueno, el problema es cultural. El problema de la sociedad es que es un cambio que tenemos que estar todos involucrados. ¿Por qué nos sorprende de los delincuentes cuando los sueltan? ¿Por qué nos sorprende...? ¿Están más preparados? Yo creo que el sistema debe de tener un cuidado en cada etapa. Y hablar del debido proceso, por ejemplo, indigna a muchos cuando no se trate de nosotros. Es como decimos, queremos que las leyes sean muy fuertes con el vecino, pero laxas para mí. No, la ley es perfectible siempre. Siempre tenemos que estar buscando cómo ir hilvanando. Y discúlpeme que diga una palabra triste pero real. En derecho electoral somos tan mañosos que nos han imitado otras partes del mundo, incluir, inclusive Estados Unidos, en el sistema de protección de una elección limpia. Somos muy buenos aquí, en el Instituto Electoral Federal. ¿Por qué? Pues porque sabemos las mañas con que cuentan todos los partidos políticos. Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que ver que la cultura del mexicano es siempre tratar de evadir el pago de multa, el pago del semáforo. Si me pusieron una videovigilancia, ¿cómo no es ilegal? Me pasé un alto, ¿cómo no pagarlo? ¿Cómo no hacerlo? En vez de decir, a ver, vamos cambiando nuestro chip y vamos viendo cómo somos mejores ciudadanos. Todos, incluidos, inclusive, por supuesto, la autoridad. ¿Cómo debemos de ser más transparentes? Yo creo que ayuda mucho a los medios electrónicos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que un juez esté siendo filmado, decidiendo en vivo toda una resolución, tanto en civil, tanto en penal, que hacerlo en lo oscurito o en la parte de la privacía. Que para mí me gustan las dos. Porque un juez cuando está en su privado, donde está solo, decide lo que denominamos en conciencia. Estamos solos, estamos decidiendo con nuestra propia conciencia un asunto. Cuando lo haces en frente de todos, es mejor para la sociedad porque hay mayor transparencia. Es exactamente lo mismo. Ahora, cuando hacemos una diligencia en el Poder Judicial de Jalisco, déjenme les cuento, nos filman a los secretarios de los juzgados. Están filmándolo por saber si se equivoca o hizo alguna cosa. O ya con las filmaciones. Mira, ahorita me estás filmando con un aparato que hace 10 años era impensable. Ahorita, en las diligencias se está pasando eso. ¿Qué hace el secretario? Pedirle también a otra persona que lo acompañe para que filme y tenga su versión. Bueno, ya parece que son así las cosas, ¿no? Al momento de esto, ¿qué nos está diciendo? Que la tecnología tenemos que utilizarla a favor. Todo, todo, todo tenemos que estar preparándonos en ese aspecto. Hace mucho, ustedes se acordarán por ahí del libro, no del programa. Big Brother, del libro Big Brother. ¿Qué pasaba con eso? Que todos estamos siendo vigilados con unas cámaras por donde quiera en todo el mundo. Es por ahí, por ahí tenemos que pensar que no nada más estamos necesitados de tener cámaras. Que tenemos que tener una formación como sociedad más transparente en todo aspecto. Tanto la autoridad como el ciudadano. Los dos, estamos comprometidos. Esto no va a funcionar si no hay cooperación de la ciudadanía, por supuesto. Y capacitación. Y capacitación.